de Natania, es la conocida y tradicional constructora de la provincia de San Juan. Virginia, ¿cómo te va? Buen día. Sergio Eiben, te saluda. Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, yo, este... Tengo acá adelante, si yo mal no recuerdo, Natania hace casi 40 años que está trabajando en San Juan, ¿puede ser? Sí, sí. Hace 40 años. Bueno, ya estamos en 7 provincias y ahora se abrió unos pares también. Ah, bueno. Siempre en la tradicional esquina de Tucumán y Córdoba. Exacto, seguimos aquí. Bueno, contanos un poquito porque... Mirá, a ver. 15 metros de distancia de acá de la radio, Natania está construyendo en calle Rivadavia, entre Alem y Santiago del Estero, un edificio. Si voy por Avenida Central José Ignacio de la Rosa, paso a Alvear y veo a mano izquierda que se está construyendo. La misma avenida... Es la siguiente torre a asignar. Claro. Antes de llegar a Paula, antes de llegar a Paula también. Contame un poquito cuáles son los proyectos de expansión de la empresa que evidentemente después de un tiempo ha vuelto fuertemente a la provincia, digamos, ¿no? Con proyectos importantes. Sí, sí. Bueno, en este momento estamos en el centro. Próxima torre que las personas que ingresen van a poder participar. Va a estar ubicada por Ignacio de la Roja al 1600, que sería aproximadamente en frente de la Peugeot, el procesionario de la Peugeot, para que se diga mejor. Es excelente su ubicación, ya que tiene acceso directo al centro y a metros está la circunvalación donde se puede entrar a dar a cualquier otro departamento. Estratégicamente está muy bien ubicado. Sí, sí. Y después tenemos en Rivadavia, por calle Meggioli y Cabot. Ese emprendimiento va a tener más de 20 hectáreas, te comento un poquito. Actualmente cada barrio tiene 3 o 4 hectáreas, ahí son más de 20. O sea, le van a ver como islas de barrio dentro de ese complejo. Va a ser un complejo cerrado. No lo ponemos como privado para no encarecer el mantenimiento hacia nuestros clientes, donde va a contar con un pequeño centro comercial al ingreso. Luego tenemos por calle Valcarte, en Santa Lucía, para aquellas personas que no les guste Rivadavia, tiene la opción de tomar lo que es la zona de Santa Lucía, que estamos por calle Valcarte, entre Libertador y Pelegrino. ¿Cuál es la nueva propuesta de Natania? Hemos cambiado todo nuestro sistema de financiación, aquellas personas que tenían en su cabeza la cuota de ya, le ponen un montón de cosas que venían cargando de financiación antigua. Hoy por hoy se ha modificado todo, está totalmente accesible, tenemos cuotas muy accesibles de 6.000 pesos en adelante. El tiempo de entrega en realidad lo maneja el cliente, no lo pone la empresa. Con su forma de pago, la persona va a poder manejar su tiempo de entrega. ¿Bien? Esto es espectacular. Hemos acortado los plazos, ahora solamente con el 40% estamos entregando las viviendas, donde sin el terreno incluido, no construimos en el momento en terrenos particulares. ¿Sí? Entregamos todo, casa con todas las terminaciones listas para habitar. Si tienen la posibilidad de salir antes, por su postebo, vos también van a poder visitar. ¿Qué significa eso? Que la persona puede adjudicar su casa desde el 0,1% al 32. Esto es excelente. Si están adjudicados, le vamos a anticipar la entrega de la casa y continúan pagando hasta la cancelación del mismo. La cuota... Perdón, Virginia, Roberto, ¿cómo le va? Roberto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Yo le pediría, por favor, que no dé opciones en Santa Lucía, porque Rivadavia es un excelente departamento, en primer lugar. Se lo dice un hombre que vive en Rivadavia. A mí me encanta. He visto un desarrollo inmobiliario de Natania, que tiene una particularidad, que son como microbarrios sellados, de creo que son seis unidades, ¿puede ser? Sí, hay distintos. Hay de seis, de diez, hay distintos microbates. Eso es lo que tenemos prestado. Esto es una modalidad, sí es la que estaba comentando, porque realmente es muy llamativo, queda muy bonito, quedan sellados, quedan una comunidad pequeña, porque son de seis hasta diez, creo que son las casas, y realmente son muy llamativas, y muy interesantes, ¿verdad? Sí, eso lo tuvimos en el barrio de Los Alamuzos, que está por calle Col, antes del restaurador Caliba. Exacto. Hay personas que han visitado, tiene, todo este barrio son de microbarrios, se llama, es un pasaje, que tiene su sierra de perimetral, con un portón de ingreso. Este mismo se ha trasladado a Meglioli, va a ser un sector nada más de microbarrios, pero todo está también dentro del complejo serrano, o sea, que dentro del complejo van a haber islas de barrios, hay personas que no les gustan los microbarrios, tenemos barrios abiertos, donde tienen más acceso a una plaza, bueno, otro tipo de diseño, y compartimientos verdes que van a tener, y así todo está dentro de todo un complejo serrano. Es como entrar a un complejo y ver islas de barrios, no ellos hay, y adelante van a tener un pequeño centro comercial. Virginia, la cuota promedio, digamos, teniendo la mitad del plan, la mitad de la financiación, ¿a cuánto asciende aproximadamente? Es que es bastante amplia, esta modificación que hemos hecho en nuestro sistema, es bastante amplia, tengo cuotas que arrancan de 5.300 pesos a 50.000 pesos, entonces la persona se va a ir reajustando. ¿Cuál es la idea de la cuota en realidad? Perdón, digo la... Si se da una cuota... Sí. Sí, perdón, le pregunto esto porque, digo, hoy un departamento de un ambiente está alrededor de entre 12 y 18, 20.000 pesos, con ese dinero se puede pagar una cuota de una casa de Natania. Exacto. Ahí tiene. Tenemos departamentos, la cuota de 16.000 pesos, y casas que es bastante variadas, la idea de la cuota es que se sucede en la persona que se sucede en una cuota que le quede el cobro, no tiene la posibilidad de ir adelantando dinero de 500 pesos, en adelante puede hacer todo el asociado que desee. Por eso, como recién les marcaba, el plazo de acá de entrega lo maneja el cliente, ya no lo maneja la empresa. A ver, eso me quedó, con eso me quedé prendido. A ver, explícame cómo es el sistema de que lo maneje el cliente, para que el oyente lo entienda. ¿Por qué? Porque nosotros al 40% nos entregamos la casa. Ahora, yo puedo ingresar ya con una cuota de 5.300 pesos. Y eso empiezo a pagar. Mañana pasado me encuentro con un dinero, obtengo la posibilidad de lanzar, inmediatamente pasa la etapa de esta entrega donde empieza la construcción. Todos los aportes que vaya haciendo la persona van a ir cancelando porcentajes. Eso es excelente. Entonces, yo no le voy a decir a hacer pieza, pagar una cuota de 5.000 pesos. Bueno, entonces tienes que esperar tantos años. No. Te tengo que hacer... Es tiempo que lo maneje el cliente. Bueno, en buena hora, ¿no? Te tengo que hacer esta pregunta, sí o sí. ¿Cómo soportaron la pandemia? La verdad que nos sorprendió. Nos sorprendió el comportamiento de nuestros clientes. Muchos, lamentablemente, se quedaron sin trabajo. La empresa para nuestros clientes. Sí, claro. Como un montón de acciones, donde se les bonificó el 50% de la cuota, donde se les suspendió el plan momentáneamente hasta que recuperaran sus ingresos. Sí. Siempre nos estuvimos adaptando. La idea es que la persona no deje de pagar y tenga la posibilidad de tener su casa, porque en realidad esto es la mesa para tener su casa. Ajá. No respondió muy bien a nuestros clientes, de eso hemos seguido, hemos estado asignando, entre las pandenas, hemos estado asignando departamentos, hemos estado asignando casas, y la persona no dejó su proyecto a la mitad. Continuó porque es su objetivo, tener su casa. De esa manera, nadie cuenta con 7 o 8 millones de contados para comprar su casa. No, seguro. Bueno, nosotros le damos la posibilidad de que a través de una cuota pueda llegar a tener su casa. Ya. Lo demuestra todos los emprendimientos que hemos entregado. O sea, se puede llegar y se llega. El edificio que están construyendo al lado nuestro, acá, a 10 metros. ¿Cuántos pisos va a tener? ¿Cuál es el tiempo de entrega? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Supongamos que alguien quiere, bueno, enterarse o comprar directamente, se tiene que acercar personalmente, lo puede hacer vía cibernética, vía página web, o cómo lo tienen organizado? Lo que les resulte más cómodo. Tienen nuestra página disponible, donde pueden dejar sus datos y nosotros los contactamos. Pueden comunicarse, si quieren, les pasa un teléfono de contacto, aquellas personas que quieran mandar un mensajito. Nosotros les vamos a estar volviendo el llamado, les explicándoles, podemos coordinar citas a nuestra entrevista. Estamos atendiendo de lunes a viernes, de nueve y dieciocho horas, horario de corrido, para que las personas que tienen un horario de cortado tengan la posibilidad de tener en las fiestas un lugar donde pueda ser atendido. Perfecto. Bueno, Virginia, vamos a estar en contacto, felicitaciones, porque realmente... Y algo muy importante, Robert, que no me duele, esto es muy importante. Aquellas personas que vengan esta semana, hasta el lunes, inclusive van a tener las seis primeras cuotas al 50% de descuento. Y no pagarían la ingresión. Es algo especial para las personas que a través de la radio han hecho la consulta. Perfecto. Esto es excelente. Solamente hasta el día lunes tienen la posibilidad de la persona de ingresar por cualquiera de nuestras cuotas y va a tener esta bonificación especial. Sin ingresión y los seis primeros meses al 50% de descuento. Perfecto. Promoción de Natalia. Sí, señor. 50% de descuento en las primeras cuotas. Sí, señor. Bueno. A ver. ¿Vamos a inscribirnos o seguimos haciendo el programa? No, nos vamos ya. Pegamos la máquina. Yo quiero tener acá al lado un departamento. Por supuesto. Me largo en las deltas a la radio directamente. Te cuento que Pugliese, Virginia, debería tener el departamento enfrente donde está la comisaría. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que hay? Sí, ya. Vamos a tener que buscar otra solución. Sergio, me llame Roberto. A mi número ya voy a conseguirle algo importante para él. Bueno. Bueno, muchas gracias, Virginia. Muy amable. Muy bien. No, por favor. Muchas gracias y estamos en contacto, ¿eh? Gracias. Es una excelente propuesta que Natalia está trayendo hoy al mercado y es muy importante porque tener una casa es la seguridad de toda la familia. Mira, te voy a decir de última, te voy a decir lo que a mí me sorprendió en estos tiempos de pandemia y de super crisis económica. Me sorprendió que la construcción privada no se paró. No. No así la construcción de obra pública pero la privada he visto loft, departamento más grande, más chico, más arriba, más abajo, casas, lo que sea. Esa no se paró y realmente me sorprendió porque la inflación si hay algo que ataca son los elementos de la construcción, ¿no? Pero por supuesto, además... Pero otra cosa importante es esto. Invertir en inmueble en este momento es lo mejor que la persona puede hacer. vos ya vas a guardar 100.000 pesos y en la semana que viene tenés 100.000 pesos. Exactamente. Seguro. Y bueno, y... Y igual es lo único que la persona no va a perder en este momento es la mejor inversión en Madrid. Y sobre todo aquellos que tienen amenazas de perder el techo familiar es bueno tener un techo auxiliar, ¿eh? Sí. También es cierto como solución habitacional. No, bueno, pero vos debés saber... Cuando te llevan el boleto de casa. No, pero vos... Tienen que firmar el boleto de una limita de Natalia. Sí, de Natalia y juntos. Pero vos debés saber por contacto directo que el mercado de los chicos y las chicas solteros que se van a vivir con sus novios o de los divorciados se ha transformado... Se ha transformado en una... Que necesitan una vivienda se ha transformado en una cuestión real sobre todo para el mercado inmobiliario. Nosotros tenemos muchos chicos y nos sorprende la edad de los chicos entre 25 y 30 años solteros que están ingresando tenemos productos de un dormitorio que son... Claro, ahí está, justo. Todas las condiciones que tengo yo. Y el chico... Vos decís, yo tengo una cuota de 5.300 pesos. Sí. Ya vas a salir a un lugar y los chicos me comentaron en los boletes se están gastando entre entradas en un trago 4.000, 5.000 pesos. Claro, sí. Una noche. Bueno, yo puedo porque... Y es todo el momento de invertir en un inmueble. Con el 50% de lo que ganó la radio puedo pagar una cuota 5.300 pesos aproximadamente. Y demasiado ganar, demasiado ganar. Ya voy a hablar con Jaimito. Chico, estamos a su disposición. Muchas gracias, Virginia. Chau. A todos, a quienes vengan a visitar y, bueno, tenerle esta promoción especial para que estas personas que han hecho la consulta a través de Dacón. Gracias. Gracias, Virginia.